Hola amigos, bienvenidos a este curso de SEO, un curso que no va a entrar en excesivas complejidades técnicas, sino que vamos a intentar ir al grano y a lo que nos interesa. Así que espero que os resulte muy útil y bienvenidos. Lo primero que vamos a intentar definir es qué es el SEO. El SEO pues no es otra cosa que la optimización para buscadores. El conjunto de técnicas que incide en los factores que los buscadores usan para ordenar sus resultados. Los principales buscadores de internet ordenan los resultados mediante algoritmos matemáticos. Estos algoritmos se evalúan decenas de factores. Google ha reconocido que son hasta 200 factores diferentes los que tienen en cuenta para ordenar el ranking de su buscador. La buena noticia es que muchos de estos factores pueden ser intervenidos, manipulados entre comillas y en definitiva optimizados. Es aquí donde entra en juego toda la ciencia del SEO. Como todos sabréis es fundamental para el éxito de cualquier sitio web, de cualquier empresa que quiera tener una presencia en internet, estar bien posicionados en los buscadores. Y cuando decimos buscadores decimos hoy por hoy Google porque es el que tiene una mayor audiencia y una mayor cuota de mercado a gran diferencia de sus competidores. Es fundamental estar, como decimos, para el éxito de cualquier proyecto online en la primera página de los resultados. Está demostrado que son muy pocos los usuarios que miran más allá de la primera página. Llegan a la segunda página como mucho y prácticamente nadie miramos en la tercera página. Así que estar como mínimo en los 10 primeros resultados será fundamental para el éxito. También tenemos que distinguir, antes de entrar en materia, entre los resultados patrocinados y los resultados orgánicos o naturales. Los resultados patrocinados son los que aparecen, cuando hacemos cualquier búsqueda, a la derecha de la pantalla de los resultados de Google y también en la parte superior. Normalmente aparecen de un color diferente y se identifican como anuncios patrocinados. Estos resultados son de pago y este curso no va a entrar en esa disciplina. Nosotros nos vamos a centrar en los resultados orgánicos o naturales, que son como se llaman, porque el SEO se dedica a optimizar los sitios web para posicionar en los resultados naturales, no en los patrocinados. Para posicionarse en los resultados naturales, pues no hay que pagar nada. Estos resultados siempre tienen una mayor credibilidad de cara al usuario que los resultados de pago. Y como decimos, no hay que pagar, pero a cambio va a costar, hay que decirlo, muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo. Pero estamos seguros de que merecerán la pena.